Y gracias a Liz Pereira y a su contribución hoy aquí en El Gallo, y ese datazo que nos entregó hoy, contándonos que en la habitación de nuestro amigo Tato Cepeda, de 47 años, hay un afiche de David Beckham, tenemos el reto radioactivo. ¿Cómo es el reto? ¿De qué se trata? Es complejo. Solo para los grandes observadores, para los oyentes que realmente, o sea, que se le quieran medir a esto porque no cualquiera, digamos, que lo puede asumir o afrontar este reto. Para personas que tengan vista aguda. Exacto. Así que los invitamos para que se vayan al Instagram de Radioactiva y ahí encuentran el reto de encontrar las 10 diferencias de las dos imágenes que tenemos ahí. Hay dos imágenes y usted tiene que tratar de encontrar cuáles son esas 10 diferencias. Ya hay gente que nos ha dicho que prefiere cerrar su cuenta de Instagram porque le ha parecido imposible el reto de hoy. A mí me escribió uno que se sacó los ojos con una cuchara porque no pudo encontrar ninguna diferencia. Entonces no aguantó la atención. Es que es frustrante, es frustrante. No, hubo otro que escribió y dijo, prefiero irme a China, prefiero irme a China, que me estornuden, a tener que asumir este reto de Radioactiva. Sí, eso está muy difícil, o sea, porque normalmente en los medios de comunicación pues hay retos fáciles para la gente y pasatiempos pues divertidos, pero esto ya es frustrante porque uno no sabe por dónde empezar, entonces uno le empieza, o sea, a mí me parece un riesgo, Pacho, porque puede que la gente diga, no, no, oigo más esta emisora por culpa de este reto tan difícil y tan complicado que nos han puesto. La gente dice, está muy, muy difícil, Lilian, Claude dice, de pronto la única diferencia es el idioma. No, y eso. Sí, la gente está muy embalada con ese reto, Pacho. ¿Qué te sorprendió, Liz, cuando viste en la casa de nuestro compañero y amigo Tato un afiche de David Beckham? Pues sabiendo que Tato tiene 47, ya casi 48 años y Beckham pues casi que lo iguala. Claro, Bachito, es que yo guardé mi carro en la casa de Tato, subí al baño y cuando veo la puerta entreabierta y yo me fui a mirar y Tato, no, 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 no entres allí, no entres allí, amiga. Claro, asustado, asustado. Salía a Tato una practicante de ahí. Sí, yo también pensé, porque la cama estaba sin tender y entonces yo vi un bulto, yo dije, ah, hay una practicante. Y la iba a rescatar. Y era un bulto. Y era un practicante. Y no, no era una persona, había, entonces había muchas cosas que él tiene muy chéveres de Star Wars, que nos gusta a todos, de Volver al Futuro, estas cosas. Y ahí en medio de ese altar de sus cosas favoritas para ver y disfrutar estaba David Beckham. David Beckham. Que no diga que es un perfume, si es de los noventas ya debe estar descontinuado. No, claro. Claro, si era de los noventa que tenga un afiche de Colors de Benetton o de Lapidus. Claro, compró el perfume de los noventa y guardó el afiche, porque tiene veinte años después y todavía tiene el afiche. No lo supera. Era el David Beckham que se hacía como una media cola. No, 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 pelito suelto, honguito. Honguito, honguito, pero británico. Ya, 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 ya. Y con los tatuajes y así sexys agarrándose hacia atrás la cabeza. No, no, increíble. Increíble para que asuman este reto los oyentes de encontrando las diez diferencias. Pero como lo menciona Santiago, hay gente que ha pedido que le quiten brazos, piernas, que le saquen los ojos, pero que no son capaces de asumir este reto. Muy complicado. Bueno.